Bueno, antes de ir a la mesa, rápidamente un enlace a Guanajuato con Carmen Pizano que tiene dos notas importantes de lo que ocurrió ayer en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que impacta un poco en el tema del calendario electoral, en lo que tienen que hacer los partidos políticos previo a las campañas y también la comparecencia del secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, hace un rato en el Congreso. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Gracias. ¿Te parece que empecemos al revés, primero por lo de salud y después lo del Instituto Electoral? Perfecto, mira, pues todavía está la comparecencia, inició a las 10 de la mañana, como 10 con 5 minutos aproximadamente. Van cuatro horas de comparecencia, más de cuatro horas de comparecencia. Y bueno, pues comentarte que... A ver, permítame un poquito porque voy saliendo del salón. No te preocupes, no te preocupes, tómalo con calma. Sí, los temas han sido... El tema, pues, bueno, es el dengue, pero los cuestionamientos se han enfocado en dos, Arnoldo, que hasta el momento no ha respondido el secretario en más de cuatro horas. O sea, ¿la comparecencia sigue? Sí, sí, todavía está la comparecencia. Ahí está dentro el secretario, respondiendo a todos los cuestionamientos. Ya vi que se hizo, o se hizo bolas, o nos quiere hacer bolas con las cifras, y ya dio cifras diferentes a las que ha manejado en otros espacios, en ruedas de prensa también. Sí, mira, primero se aventó, no sé, más de la mitad de... O sea, más de veinticinco minutos se aventó explicando qué es el dengue y cómo... Válgame, Dios. ...y qué... y bueno, nada más, ¿no? Sí. Después ya, sobre las campañas, ¿qué destaco de esta primera intervención del secretario? Prácticamente nos responsabilizó a los ciudadanos de este incremento del tema de... No, no, ya no puedo más. Márquez quiere que seamos responsables de la seguridad, el secretario quiere que seamos responsables de las políticas de salud. ¿Qué más nos van a pedir a los ciudadanos? ¿Para qué queremos gobierno, entonces? Pues mira, lo que comenta él es que las campañas se han hecho para la descacharrización, para las nebulizaciones, pero somos los ciudadanos los que primero no dejamos entrar a las brigadas estas del dengue, a nuestros hogares. Solamente el 30%, o sea, el 30% de los hogares en Guanajuato han entrado a las brigadas para poder hacer la revisión y la descacharrización. Y bueno, eso es lo que nos atribuye el secretario a no hacer caso. ¿Y los años anteriores sí lo hacíamos y ahora dejamos de hacerlo de repente? Es lo que... es una de las preguntas que no ha respondido el secretario, la diputada Petriz Manrique Guevara, han sido dos ocasiones las que les ha preguntado lo mismo. ¿Qué pasó, secretario? ¿Por qué pasamos de 60 casos en el 2016 a ahorita el último corte, más de 3 mil casos? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, en otras ocasiones había hecho la misma campaña, pero en esta ocasión, ¿qué fue lo que falló? Incluso Petriz Manrique da una serie de copias de comunicados de prensa emitidos por la Secretaría de Salud, donde en octubre, septiembre, octubre, están iniciando campañas contra el dengue, cuando el primer caso se presentó en el mes de mayo. ¿Por qué la reacción tan tardía de la Secretaría de Salud? Este es un hecho que ha desmentido el secretario. ¿Los asistentes del PAN, Héctor Jaime, qué actitud tienen? ¿Defienden a su funcionario o lo dejan morir solo? Héctor Jaime es el único. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la postura de Leticia Villegas, diputada panista, donde decía que si bien los ciudadanos debemos colaborar con las autoridades en estos temas, quien lleva la directriz es la Secretaría de Salud. ¿Quién lo dijo? ¿El dengue? Sí, Leticia Villegas. Correcto. Que, bueno, ella hace... Vive en León, sabe que se atiene y va a ir a pedir votos porque quiere reelegirse. Efectivamente, entonces decía, como ciudadanos nos podemos sumar, pero quien lleva la directriz son ustedes. ¿Qué están haciendo para atender el tema del dengue? Y, por ejemplo, hay otras posturas de panistas, como la diputada Estela Chávez, donde cuestionaba al secretario si los recursos de la federación han llegado de manera oportuna para poder hacer las campañas en estos casos, ¿no? O sea, pretendiendo culpar a la federación, como en el tema de la seguridad otra vez. Ya ese caminito se lo saben. Efectivamente, así es como se está enfocando. Héctor Jaime Ramírez Barba, bueno, también, es que uno de los cuestionamientos es, ¿qué pasó? ¿Por qué está creciendo tanto? Y el otro de los cuestionamientos reiterados y que no ha dado respuesta el secretario es, ¿por qué no declarar una alerta epidemiológica en el Estado con tantos casos de dengue? ¿A qué le temes? Entonces, en este caso, decía Héctor Jaime que, bueno, que se conocían los términos entre pandemia, epidemia, brote, las diferencias en los términos, que, ¿qué casos tenía una de otra? O sea, ¿qué diferencia habría en...? O sea, se puso a dar clases, Héctor Jaime. Sí, sí, efectivamente. Tardíamente, ¿no? Porque se las hubiera dado antes, cuando el asunto podía controlarse. Pues sí, Armando, y bueno, ha sido el que más ha estado como defendiendo al secretario de Salud. Que mira, comentarte, cuando pregunto a la diputada Beatriz Manrique, por ejemplo, la cara del secretario es... Por ahí tenemos algunas imágenes, no sé si se alcanza a apreciar. A ver, alcanzamos a tener close-ups del secretario, de Daniel Díaz. Daniel Díaz, donde finalmente termina, en una de las preguntas de la diputada termina asintiendo con la cabeza, ¿no? Dice que sí, porque la diputada decía, entonces, aquí los responsables también es el área de comunicación. ¿Dónde están las campañas de difusión? ¿Por qué ustedes están publicando boletines de arranque de campañas contra dengue en... Perdón, dengue en el mes de octubre, cuando el caso se presenta en mayo? Si ustedes dicen que iniciaron desde antes, ¿por qué no lo da a conocer la Secretaría de Salud, no? Entonces decía, aquí es, ¿dónde está la responsabilidad para los funcionarios? Comentarte que una de las personas que está acompañando al secretario de Salud es Fátima Melchor Márquez, la sobrina del gobernador Márquez y que es la directora de epidemiología y, bueno, también los cuestionamientos... Muy joven ella, ¿no? Sí, sí, sí. También tenemos por ahí un video. ¿Está junto al secretario, es la joven que está junto al secretario? No, no, no. Es una de verde que trae como un chonguito. Por ahí también, hace un rato mandé... Estoy viendo las imágenes, algunos paneos aquí, pero bueno, no la distingo ya. Ya, ya vieron. ¿Y interviene ella? Interviene... Ya, ya la vi, con un chongo, sí. Sí, como un chonguito. Solamente habla de las campañas de despacharización, de las nebulizaciones, pero no da a conocer más datos. Habla de cuatro casos de muertes por dengue aquí en el estado. Y, bueno, aprovechando este tema de la muerte, quienes estuvieron presentes fueron la mamá y la hermana de Erika Hernández. Es una joven que era originaria del municipio de Atámbaro, 30 años de edad, que muere aparentemente por dengue, pero como ya se ha vuelto como sistemático, el no poner en su acta de defunción... Claro. Ella fallece, tenía 32 semanas de gestación de unas gemelas, y las niñas también mueren. Esto fue en el hospital de Irapuato el 5 de octubre. Entonces vinieron porque están pidiendo atención por parte de la Secretaría de Salud, que les expliquen, pero ni les entregan el expediente. Nadie quiere hablarles nada. O sea, ellas acusan negligencias y opacidades. Por parte de la Secretaría de Salud... ¿Y se les dio la palabra o solo hablaron con los medios? ¿Perdón? ¿Se les dio la palabra en la comparecencia o ellas solo hablaron con ustedes? No, no, no. No se les dio la palabra. Quien era como su portavoz era la diputada Soledad de Desma, quien le pedía a la Secretaría de Salud que las atendiera, porque han estado tocando puertas y no han sido atendidas. Y ahorita, de hecho, volvió a comentar la diputada Soledad que personal de la Secretaría de Salud se les acercó y les dijo que un médico las va a atender. Le decía la diputada, no. Queremos que sea el secretario personalmente el que atienda este caso, porque incluso, Arnoldo, no les dieron acto de defunción de las dos niñas, o sea, de las gemelas. Llegan 32 semanas de gestación cuando mueren, porque aparentemente era dengue. Lo que nos comentaba la mamá es que una doctora del hospital materno de Irapuato le confirmó que tenía dengue. Ella estuvo cinco días en el hospital de Cámaro dándole solamente, le estaban dando solamente paracetamol y lienzos con agua fría para bajarle de temperatura de 40 grados. Cuando se complica su estado de salud y comienzan las hemorragias, tenía moretones en el cuerpo, que es otro de los síntomas de dengue, la trasladan a Irapuato, pero los médicos ya no pueden hacer nada porque ya llegó demasiado tarde, ¿no? Entonces tenía todos los síntomas de dengue, dolor, y cuando, y bueno, y finalmente fallece esta mujer, 30 años de edad, de nombre Erika, estuvieron presentes aquí los familiares, y bueno, al menos el compromiso que ahorita hizo el secretario fue de atenderlas personalmente para comentarles, ¿no? Y por supuesto no está en las estadísticas, ni por equivocación, ni como un caso que esté en confirmación. Como hoy se publica en algún medio, la AM, que hay varios casos donde se ocultó la causa de la muerte. Incluso también, aquí se ventilaron una ronda, el diputado de Nueva Alianza, Alejandro Trejo, hablaba de otro caso de una niña en Santa Rosa de Lima, donde también habría fallecido por dengue y su acta de nacimiento no viene. Entonces le preguntaba al secretario, ¿qué pasa? Él asegura que no hay ningún tipo de ocultamiento, que no es opaco, simplemente en los casos pasan a este consejo estatal, y en el consejo estatal se determina que no mueren por dengue, entonces, que no es que ellos lo estén ocultando, sino que el consejo estatal determina esta situación. O sea, podríamos concluir que se está llevando una paliza, que está siendo incapaz de responder, que continúa esta muy mala política de la Secretaría de Salud y del gobierno de Guanajuato de no informar con claridad en el tema del dengue, ni a los diputados, ni a la opinión pública, ni a los medios de comunicación. Carmen, de acuerdo a lo que me dices, creo que esa podría ser un poco la nota, ¿no? No, 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 no responde, Arnoldo. Le insisten, le preguntan, le vuelven a formular la pregunta y sigue evadiendo y diciendo que las medidas de prevención y la... ¿La super asesora de la Secretaría de Salud no está presente? ¿Quién es, Arnoldo? ¿Juana de la Cruz Martínez Andrade? Ah, no, no, ya no está. No, no vino. Entonces... Falta cocheo, entonces. También tenemos un video, no sé si haya tiempo de que lo podamos pasar, es de el diputado Santiago García, donde cuestiona el perfil de Fátima Melchor Márquez al frente de la dirección... ¿Lo tenemos esta intervención? Sí, sí lo tenemos, Carmen. Vamos a escucharlo. Ok. Profesional y técnica para poder atender esa responsabilidad, porque aquí hay una responsabilidad, queramos, no puede ser del Secretario de Salud tampoco. Hay distintas áreas que asumen ese cargo, esa responsabilidad. Entiendo que el Secretario de Salud es el coordinador de los esfuerzos de todas las áreas. Pero bueno, veamos, vayamos a la parte institucional. ¿Quién asume esta responsabilidad de esta crisis de rengue que hoy, por hoy, Guanajuato tiene aquí, en todos, en un gran número de ciudadanos? Porque hay perfiles, y me preocupa, pero bueno, este es un tema y son decisiones institucionales. Pero al final, ahorita, esas decisiones pudieran traer como consecuencia la grave crisis en la que nos encontramos. Hay un doctor, Juan Luis Mosqueda, que es el vocero oficial del dengue, es científico M1, es experto en el tema del dengue, enfrentó un brote de dengue hace 10 años, y se lo tiene como vocero. Mi pregunta, vuelvo a insistir, quien está a cargo de esta responsabilidad, que al parecer que no conozco, es la doctora Fátima Melchor Márquez, sí tiene, insisto, la capacidad profesional para poder desempeñar esta responsabilidad. Es cual todo, secretario. ¿Qué le respondieron? Todavía, bueno, me salí, eso acaba de pasar un minuto. La dinámica es que todos los diputados preguntan y al final, el secretario responde las preguntas de todos los legisladores. Entonces, todavía estaban en la etapa de las preguntas de los diputados. Ahorita voy a entrar a ver qué le respondió el secretario. Bueno, te dejamos, Carmen. Lo del Instituto Electoral creo que ayer fue la nota, lo publicaste en una excelente crónica, que incluso te mereció felicitaciones hasta de algún consejero ciudadano como Luis Miguel Rionda. Yo creo que lo dejamos ya para, lo vamos a comentar aquí en un momento más en la mesa con José Luis Romero Hicks, para que tú puedas regresar a la comparecencia. Sí, me ibas a decir algo. Ah, sí. Bueno, nada más algunas frases del secretario que a mí me llaman muchísimo la atención. Y dice que el dengue no se acaba periodizando, porque nos acusa a los medios de desinformar y que también somos factor de generar psicosis entre la sociedad, ¿no? Eso ya lo dijo McCarthy hace muchos años también. Este, y... Una muy mala explicación de las cosas. Otra frase que me impactó mucho es, dice, ¿por qué hay cuatro muertes en Guanajuato? Son muchísimas más las que se dan por ir hablando por teléfono cuando vas manejando. O sea, esos son los niveles de comparación del secretario. O sea, no está respondiendo el asunto, porque el otro pues no es de su resorte. Sería la secretaria de Seguridad también. Bueno, Carmen, muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Te leemos más tarde con la reseña de lo que está pasando. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.